Bueno, de antemano, muy buenas tardes. Agradecer a Servicios del Exportador, de PROM Perú, que ha hecho llegar la invitación para poder tratar estos temas, y más aún en el marco de la Alianza del Pacífico, que me parece que todo este día que han tenido, en los horarios en la mañana, han podido visualizar y un poco capacitarse de los diversos temas en diferentes ámbitos. Gracias por la introducción. Bueno, vuelvo a recalcar, mi nombre es Renzo del Pozo. Yo actualmente laboro apoyando en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones, de la Subdirección de Desarrollo Exportador de PROM Perú, que es un poquito largo, pero ahí estamos. Principalmente mi departamento se encarga inclusivamente de afianzar todo lo que tenga que ver con las capacidades de las empresas y fortalecerlas de antemano para que ellos puedan, de alguna u otra manera, con nosotros, ir de la mano, para que ellos también emprendan en nuevos mercados, en nuevos nichos de mercado. Aparte de eso, nosotros nos enfocamos directamente en temas de aduanas, logística, acceso a financiamiento y comercio exterior. Esos son cuatro pilares fundamentales que nosotros abordamos en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones. Desarrollamos algunas herramientas que puedan facilitar a las empresas en discernir varios temas de tendencia logística y acceso a financiamiento. Bueno, en esta oportunidad, como ya hizo mención Claudia, vamos a desarrollar los perfiles logísticos a los mercados de la Alianza del Pacífico. Una vez culminado el evento, cualquier cosa, ahí tienen mis datos, el material también va a ser proporcionado a cada uno de ustedes. Y agradecerle también su participación. Sé que no es fácil llegar hasta este recinto, por el tema del tráfico y salir también. Agradecerle de antemano eso. Bueno, ya comenzando a desarrollar lo que es este tema, en el caso de que tengan alguna duda, por ahí alguna inquietud, alcen la mano, no se preocupen, o mejor lo dejamos, si fuera posible, al finalizar la exposición para que fluya la información que les voy a estar brindando. Bueno, el contenido específicamente de este tema, vamos a abordar diversos puntos, principalmente enfocándose en la dinámica logística de los países que pertenecen a la Alianza del Pacífico. Vamos a hablar de algunos indicadores logísticos que son un factor importante al momento de medir qué tan eficientes somos como país, a diferencia de los otros países de la Alianza del Pacífico, valga la redundancia. Vamos a ver indicadores desde el EPI, Doing Business, lo que CEPAL, organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas, nos pueda proporcionar, los modos de transporte entre estos países, las entidades que regulan el comercio de dicho marco comercial, el procedimiento aduanero, los costos logísticos, y brindarles las herramientas que les indiqué desde un principio, la cual nosotros constantemente desarrollamos para que las empresas, en el caso de ustedes, puedan discernir, escoger bien la información y de alguna u otra manera aplicarla en sus negocios. Bueno, ya empezando con la charla, cada vez que nosotros queremos visualizar algún tipo de resultado, nosotros tenemos que anticiparnos a través de una magnitud, algo que sea medible, algo que sea escalable para obtener esos resultados. Es por eso que en este cuadro, ya abordando el tema de indicadores logísticos, nosotros vamos a enfocarnos en un indicador en específico, valga la redundancia, que emite el Banco Mundial, World Bank, del año 2018, porque todavía estos indicadores se actualizan anualmente. Por lo general, para diciembre, enero, vamos a tener los indicadores del año 2019 para el 20. En este caso, estamos abordando estos indicadores logísticos del año 2018, Logistic Performance Index, en español se podría decir, es un indicador que mide la capacidad logística. Principalmente, hemos abordado en esta oportunidad los cuatro países miembros, como en el caso de Perú, México, Colombia, Chile, países integrantes de la Alianza del Pacífico. Como pueden visualizar, yo siempre trato de sugerir de los cuadros, de los gráficos que ustedes logren ver en esta charla o en otra charla, traten de darle bastante ahínco a los puntos que nosotros podamos resaltar o tomarlo en relevancia. Por ejemplo, en este cuadro, como pueden visualizar, ustedes pueden entrar, si desean, ahorita en su celular en el Banco Mundial y pongan el Logistic Performance Index, o indicador de desempeño logístico, y van a visualizar diferentes puntajes, diferentes posiciones, diferentes resultados que, dependiendo hacia qué nicho de mercado ustedes se van a redirigir, les va a brindar resultados. En esta oportunidad, como estamos enfocándonos en los cuatro países de mercado de la Alianza del Pacífico, pueden visualizar estos numeritos que ven en el slide, son puestos, no son puntajes, porcentajes, son puestos. O sea, en qué medida, en qué puesto, dependiendo del aspecto que nosotros evaluemos, está el país en mención. Se ha hecho un cuadro comparativo, en este caso, si visualizamos la posición general en la primera columna, vamos a ver que Perú, en el 2016, en el 2017, ha ido bajando sus posiciones respecto al index, el Logistic Performance Index. Antes estaba en el 67, 66, me parece, en el año 2016, ahora ha venido bajando, ahora está en el puesto 83, a comparación de México, Colombia, Chile. Los dos países que han sufrido más cambios en el aspecto logístico han sido Perú y Colombia, a comparación de México y Chile, que ha habido un ligero alce en cuanto a los resultados. Por ejemplo, Perú en el puesto 83, Colombia en el puesto 58, así de manera sucesiva, el que está en México y el que lidera dentro de estos cuatro países es Chile. ¿Qué aspectos se evalúa esta posición que tienen estos países dentro del índice de desempeño logístico? Por ejemplo, mide temas como la eficiencia aduanera. ¿Qué quiere decir la eficiencia aduanera? No sé si ustedes han oído hablar, por ejemplo, en febrero, obviamente febrero para marzo, ya tanto en los países de la Alianza del Pacífico tienen facilidad al momento, por ejemplo, de emitir un certificado de origen de manera electrónica. No sé si alguno de ustedes han escuchado. Ahora sí ya se puede realizar, ya desde estas fechas se ha podido realizar lo que es el tema de emitir estos certificados. Lo único que requerirá solamente es una huella digital para la firma y solicitar. Entonces, ese aspecto, se podría decir en situ, son todas las variantes que miden la eficiencia aduanera. Poder conjuntamente, tanto Perú, México, Colombia, Chile, escalar y avanzar y brindar facilidades a sus contribuyentes. Uno es el tema de la eficiencia aduanera, la calidad de la infraestructura, con respecto a Perú, México, Colombia y Chile, como podemos visualizar, Colombia es un poco que ha bajado en lo que es la escala de posiciones. En el momento tiene un 95 en posición a comparación de Perú en el puesto 75. Justamente, este tema mayormente se ve enfocado en los puertos que hoy en día manejamos, donde se desprende o se embarcan las mercancías. En este caso, Arequipa, Matarani, Perú, Lima, Callao y, sucesivamente, el puerto de Paita. Mayormente, tanto como institución, siempre se ha buscado que estos tres puertos y con los puertos que realizamos, interacción comercial, existe un grado de interoperatividad en sus funciones. Por lo cual, esto también se viene, se podría decir, a veces un poco lidiando con el tema del sector privado, tanto como Estado y sector privado, ambos necesitamos tener un acuerdo para que tanto los trámites, procedimientos sigan fluyendo. Es por ende que, por ejemplo, en el puerto de Paita, por lo general, en estas fechas, yo que he ido a Chiclayo hace como un, claro, hace prácticamente un mes y medio que visité Chiclayo, las empresas principalmente se estaban enfocando ya en extraer el producto, en cultivarlo, algunos. Por ejemplo, en el caso del mango, que está próximo todavía a salir, porque no es su temporada. Entonces, las empresas se están enfocando en esos productos que están por salir, para lo cual, tanto la oferta como la demanda conciernen y esto hace que las líneas navieras también puedan dar a flote sus servicios. Entonces, vemos que en estas fechas todavía no se están dando el tema de extracción de estos productos. Pero, a más adelante, cuando llegue la temporada, van a salir productos de esta tendencia, mango, uvas, por ejemplo, conchas de abanico, que justamente hace mes y medio, como les mencioné, estuve también en Sechura. Entonces, hay oferta, hay demanda, entonces hace que estos dos factores conciernen entre sí, y hagan que tanto las líneas navieras, los operadores logísticos estén al tanto, y por ende haya más una facilidad en cuanto a los temas aduaneros. La calidad de la infraestructura, el otro aspecto es la competitividad de transporte internacional de carga, como pueden visualizar, Colombia un poco es el que se está retrasando, seguidamente Perú en el puesto 68. Otro de los puntos a tomar en cuenta es la competencia y la calidad en los servicios logísticos. No sé si ustedes han escuchado hablar de la OEA, que es operador económico autorizado, que prácticamente es un sello que van a tener los operadores logísticos a partir del próximo año, comenzando ya a inicio del año, en la cual ellos van a tener esa credibilidad, esa confianza de que van a realizar sus servicios logísticos de manera transparente y como enmarca sus servicios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el tema de competencia y calidad en servicios logísticos, el próximo año va a haber cambios, algunos operadores logísticos ya no van a estar en el mercado por este tema, este sellito, como les mencioné, de la OEA. Entonces, si va a haber demanda, van a haber los operadores calificados, OEAs, y por ende va a haber competencia, en este caso, los operadores que estén involucrados con este sello de servicios, como se le podría decir. Entonces, eso ha alimentado a la competitividad entre los operadores logísticos. Es un dato adicional que justamente, si ustedes han logrado asistir a eventos, actividades o seminarios en lo que va este año, y más aún enfocados en temas de Alianza del Pacífico, siempre se ha hablado de este tema, del operador económico autorizado, qué tan beneficioso, qué grado de facilidad va a haber más aún con estos operadores a los cuales vamos a acudir los servicios de ellos. Entonces, son puntos a tomar en cuenta, la competencia y la calidad en los servicios logísticos. Un punto a seguir. Otro punto es la capacidad de seguimiento y rastreo de envíos. Ahora ya, últimamente, toda esta interoperatividad se hace de manera tecnológica. No sé si han oído hablar de los trackings, que ahora ya puedes seguir, hacerle seguimiento a tu mercancía. Si lo han usado también ExportaFácil, también ustedes a través de su página web pueden saber que ellos un código les emiten, y ustedes pueden saber hasta qué punto, en qué límites va a llegar tu mercancía y en qué tiempo. Entonces, son aspectos también a tener en cuenta. Esto va colindante con lo que es la puntualidad en el transporte de carga. Como pueden ver, la fuente es del Banco Mundial del año 2018. De manera gráfica, ustedes pueden visualizar cómo ha estado interactuando, ya en este caso son puntajes, no son puestos, han estado interactuando estos diferentes aspectos del LPI, del año 2007 al 2018. Como pueden visualizar, ha habido un ligero preponderancia, una ligera relevancia en parte de Chile, cómo ha estado evolucionando concernientemente, y Perú, bueno, estos últimos años ha habido una breve decadencia. Específicamente es necesario hablarlo, el tema de calidad de infraestructura nos falta, o sea, tenemos años luz todavía por superarnos en ese sentido. O sea, hay varios puntos a tomar en cuenta, evaluar, pero como país netamente comercial, frente a estos otros miembros de la línea del Pacífico, hay que siempre escalar, ¿cómo se está escalando? Con alta tecnología, facilitando los servicios a las empresas, como un ejemplo, la certificación de origen electrónica, no es solo a mencionar. Si pueden visualizar este cuadro radial, tanto en los montajes LPI, como hemos indicado hace un momento, los aspectos a desarrollar en puntualidad de entrega, rastreo, calidad de servicios, facilidad en envíos, calidad de infraestructura, y ahí tienen los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico. Yo les sugiero, ya como recomendación propia, no solamente por temas de la Alianza del Pacífico, si ustedes están apuntando a otros nichos de mercado, traten de visualizar este indicador LPI, que más que nada les va a permitir discernir si puedo comercializar con un nicho determinado. Por eso es una sugerencia propia. En este aspecto de la Alianza del Pacífico, lo estamos enmarcando en estos cuatro países. Ustedes van a encontrar diversos aspectos, principalmente de los países comerciales, que puedan tomar en cuenta. Si hemos hablado del LPI como indicador que expresa el grado de interactividad entre estos miembros de la Alianza del Pacífico, también el mismo Banco Mundial, anualmente brinda un artículo, un artículo llamado el Doing Business. En este caso seguimos adquirido al 2018, como lo mencioné, tengo que esperar diciembre, enero, para que se emita el del 2019. En este caso el Doing Business, que es un artículo que lo van a visualizar, lo pueden descargar, por lo general está en inglés, pero si ustedes pueden descargarlo, si pueden extraer las partes más importantes, el Doing Business va a medir el grado de facilidad para hacer negocios en determinados países. ¿Qué tan rentable, qué tan confiable es poder depositar tanto mi confianza y mis productos en dicho país respecto a otros? Entonces, como bien les menciona, en este slide o en este cuadro, este se emite a través de un informe anual revisado por el Banco Mundial. Los indicadores que normalmente se visualizan en el Doing Business son el tema de comercio transfronterizo, el dinamismo entre fronteras, en otras palabras, los pagos de impuestos y los cumplimientos de contrato. Por ejemplo, en el tema de la Alianza del Pacífico, principalmente cuando uno quiere exportar a Chile, no es que sea un poco obstruz o complicado, sino que hay normas o hay parámetros que ellos siguen, tanto en el aspecto de logística, en el aspecto de calidad. Por ejemplo, en el tema de pago de impuestos, por lo general, cuando tú introduces una mercancía, ya desde ahí el importador tiene que pagar lo que es el arancel, o como se le conoce como el tributo o el impuesto allá en destino. Entonces, ya tiene que pagar el arancel y una vez que paga el arancel se le disierne si va a salir a través de un canal rojo, verde, naranja. O sea, por ejemplo, en Chile, ese punto es bastante notorio a comparación de los otros países. Es por eso que los productos que ingresan a Chile tienen un alto grado de calidad, siempre ellos cuidan o respaldan que no llegue cualquier producto de diferentes países, siempre con un respaldo anticipado. Entonces, por ejemplo, el comercio transfronterizo en Colombia es el único que se está quedando, está en el puesto 125, a comparación de los demás países, en el pago de impuestos. Perú está en el puesto 121 y en el cumplimiento de contratos, nosotros estamos en el puesto 63, el que específicamente ha liderado este aspecto es el México, ¿no? El país de México. Como debemos saber, hace poco fui a Huancayo, una semana y media más o menos, una semana prácticamente. Estuve en Huancayo y el principal punto que las empresas trataban de abordar siempre era el tema de contratos, ¿no? Voy a hacer mis primeros envíos o ya he participado en alguna rueda de negocios, no conozco en grandes rasgos cuál es el contacto y desearía que me apoyen en temas de poder concerniar o concretar el negocio a través de un cumplimiento de un contrato. Bueno, sí, un cumplimiento de un contrato va a depender de ambas partes, ¿no? Bueno, como contrato nosotros tenemos tanto obligaciones como derechos. Si no cumplimos nuestras obligaciones, posiblemente hemos escapado o hemos hecho escapar una gran oportunidad con el comprador que establecemos o concretamos una negociación. Entonces, por ende, lo que se sugiere es hay diversas páginas, plataformas que te brindan un formato de un contrato de compraventa internacional desde los orígenes del contrato de Viena que ha sido, se podría decir, el artífice para que se propicien esta serie de documentos. Por ende, siempre es lo sugerente que trabajen siempre a través de un contrato de compraventa internacional si es que van a realizar o concretar una negociación con un comprador por primera vez, ¿no? Se sugiere. Hoy en día se dicen que ya me envías un Gmail, mi comprador me envía un Gmail y no trabajamos bajo contratos. Suele pasar, se da. Pero si somos, se podría decir, primerizos en este mundo de las exportaciones, es esencial que se pueda trabajar bajo un cumplimiento de un contrato de compra y venta. Enfocándonos ya en el primer punto, en la primera columna, comercio transfronterizo, ustedes pueden visualizar, ¿no? Este cuadro en la cual desglosa las diferentes economías, ¿no? Chile, Colombia, México. Como pueden visualizar, este cuadro va a medir todo lo que tenga que ver con el tema de costos, el tema de tiempos de entrega, el tema de cumplimientos de contrato documental, enfocándose en el tema de comercio transfronterizo, ¿no? Como pueden visualizar, estamos prácticamente entre esos cuatro países no estamos liderando. Esto lo van a encontrar en el Doing Business, ¿no? 2018. Todos estos datos están en internet. Bueno, el CEPAL, prácticamente que es un organismo adscrito al organismo de las Naciones Unidas, normalmente arroja o brinda reportes, reportes de cómo se han estado la interacción o los movimientos comerciales entre varios países, principalmente en el Caribe y América Latina, que se enfoca el CEPAL, ¿no? Como pueden visualizar, este cuadro que brinda el CEPAL va enfocado a los movimientos en TEUS, en este caso fue en el año 2016. Tenemos del año 2017, 2018, en los siguientes slides, pero por ejemplo, en lo que va del 2016, estos movimientos en TEUS, ¿qué es un TEUS? Es la capacidad de 20 pies, ¿no? De lo que puede llevar un contenedor de 20 pies. Va a depender del tipo de mercancía, mercancía perecible o tipo de carga que puedan llevar, que un contenedor de 20 pies puede llegar hasta 24, 25, 23 toneladas métricas, ¿no? Aproximadamente, no hay un estándar definido. Pero un TEUS representa a un contenedor de 20 pies, para que hagan más o menos la equivalencia. Entonces, ¿cómo se ha estado dinamizando, comercialmente hablando, estos TEUS en América Latina y el Caribe? Entonces, específicamente, nos hemos enfocado, si logran ver la parte que se ha subrayado en amarillo, están los diferentes puertos que están liderando dentro del ranking de los 20, ¿no? Enfocados en los países miembros de la Alianza del Pacífico. Si pueden visualizar, el puerto que tiene, se podría decir, más aceptación, recepción de esta carga en TEUS es el puerto de Manzanillo en México. Como pueden visualizar, el año 2014, 2015, 2016, había un crecimiento y bueno, si le damos siguiente al slide, pueden visualizar del año 2007 y 2018, ¿no? Cómo ha estado aumentando o calando este tipo de mercancías, este tipo de puertos, perdón. ¿Por qué Manzanillo normalmente es la que lidera? Porque el puerto de Manzanillo se le considera un puerto hub o un puerto de un llamado CDI, ¿qué quiere decir un puerto hub? Por lo general, la mercancía, perdón, cuando se transita a nivel marítimo, la mercancía normalmente se enfoca por puertos o también por golfos o rutas, como le llaman. La mercancía, por ejemplo, que sale de Chile, pasa por Valparaíso, llega hasta Matarán y Arequipa, luego llega por lo general Callao y así sucesivamente, van a tener un destino en particular, no es que día que llegan a ese punto, pero tienen un destino particular que es el puerto de Manzanilla, por lo general llegan ahí las mercancías y ¿qué es lo que hacen? Bueno, la mercancía es, se podría decir, trasladado o consolidado a otro contenedor o a otro buque de gran escala y eso se va redistribuyendo a otras partes del mundo. entonces, como bien hago mención, el puerto de Manzanilla recibe varias cargas en Teus, es en la medida, para de ahí redistribuir a otras partes del mundo. Es un puerto hub, como le conocen, un puerto de distribución. Entonces, es el puerto que va liderando entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico, seguidamente, en el puesto 5, tenemos el puerto de Cartagena, Colombia, que prácticamente es un puerto de transitoriedad, la mercancía llega, solamente se despachan las mercancías que están listas para embarcarse y se lleva a un punto determinado. Por eso, se le llama el puerto de Colombia o Cartagena un puerto de transitoriedad. El puerto del Callao, que normalmente aquí tenemos APM DIPIWORD, APM que es un puerto de contenedores, de carga y de almacenaje y el DIPIWORD, que es un puerto multipropósito. ¿Por qué multipropósito? Porque a partir de ahí se pueden desprender diversas mercancías que llegan de diferentes destinos. Entonces, tenemos esos tres puertos liderando, tenemos también el puerto de San Antonio, que está en el puesto número 10 en Chile, el puerto de Lázaro Cárdenas y el puerto de Veracruz, seguidamente de Valparaíso, Buenaventura. Lo peculiar en estos puertos que he hecho mención, bueno, que por lo general en el puerto de San Antonio, que también es un puerto multipropósito, como les expliqué hace un momento, se destinan mercancías y de ahí pasan, o sea, mejor dicho, se trasladan por diferente vía. Por ejemplo, un caso ejemplar es que si uno quiere importar su mercancía o ya sea desde, por ejemplo, desde Brasil, Sao Paulo, quiere exportar su mercancía hacia Perú, hacia el Callao, lo que hace principalmente es de manera terrestre transportar su mercancía, puede hacerlo hasta Argentina y de Argentina llegar hasta Chile, principalmente hasta el puerto de San Antonio, por ejemplo. y de San Antonio unos tres días se puede embarcar tu mercancía hasta el puerto del Callao, ¿no? Por ejemplo, a ese ejemplo, a ese grado, Marco, que les hago referencia, se trabaja cuando hablamos de puertos multipropósitos, ¿no? Pueden llegar de diferentes vías. Y bueno, el puerto de Veracruz prácticamente está para el lado del Atlántico, ¿no? México, pero más o menos son estos puertos que se dinamizan a través de los movimientos en teus de América Latina y el Caribe en el año 2016, aquí tenemos hasta el año 2017 y 2018, ¿no? Que es el actualizado. México, Colombia, como les mencioné, la vía de Cartagena, el Callao, Chile, San Antonio, esas son las, se podría decir, las posturas que se están manejando en cuanto a posicionamiento de estos puertos. Esta imagen, para que tengan referencia del perfil marítimo y logístico de América Latina y el Caribe, esta información, como les indiqué, lo van a encontrar en el CEPAL, mismo escrito a las Naciones Unidas. Si hace un momento les hablé de un modelo multipropósito, un puerto multipropósito que está modelando en los países, entonces, hacemos referencia en los transportes, en los medios por el cual se transporta la mercancía en estos puntos. Por ejemplo, aquí hemos hecho un cuadro principalmente de los tres países con el cual nosotros somos miembros de la Alianza del Pacífico. México, por ejemplo, si logran visualizar, no se nota mucho, pero esperemos que cuando se comparte esta información puedan visualizarlo con mucho mayor amplitud. Los modos utilizados según sector, por ejemplo, en el sector alimentos tenemos un 93%, a comparación de un 1% que es el tema multipropósito, en el sector manufacturas, en el sector vestimenta y así sucesivamente y ahí están los diferentes, se podría decir por colores, representamos el medio por el cual se transporta a la mercancía. Por lo general, como pueden visualizar, es a nivel marítimo. Si vamos un poco más abajo, podemos visualizar los puntos de entrada según modo, modo marítimo, modo aéreo. Si enfocamos ya por puertos, puerto de Manzanillo con un 63% tiene más llegada o más recepción de carga. De la misma manera van a poder visualizar el porcentaje con el cual se dinamizan los medios de transporte en estos mercados, en este caso Colombia, sector de alimentos, vemos que un 83% se hace a nivel de carretera, igualmente en el sector manufactura, vemos un 97% que se recurre al medio de transporte marítimo y del sector vestimento. Como les indiqué, esta cifra lo van a poder visualizar con mayor amplitud una vez que sean compartidas finalizadas este taller. De la misma manera en Chile. Bueno, ahora siguiendo el contenido de la exposición, vamos a visualizar las diversas entidades que regulan la entrada y salida de productos tanto en Perú y en México. Como pueden revisar en este cuadro, bajo aspectos aduaneros, nosotros estamos supeditados o supervisados bajo un cumplimiento de una legislación aduanera y general de aduanas que emite la SUNAT y a la vez de la misma manera en contraposición la aduanas de México también emite su propio reglamento y esta entidad se llama el SAT o Servicio de Administración Tributaria para los que no sepan. Hace efectivo el cobro de aranceles y otros pagos aduaneros. En el aspecto sanitario que justamente he finalizado esta exposición vamos a tener vamos a poder escuchar todo lo que respecta al aspecto de calidad en estos miembros de la Alianza del Pacífico como pueden visualizar SENASA en el caso es la supervisión o certificación de calidad sanitaria en productos de agro en el caso de SANIPES productos pesqueros de la misma manera en los temas de servicios de calidad el organismo que en este caso en México fiscaliza es la SENASICA en este caso define estándares de calidad para los productos agropecuarios y también reúne diversos ámbitos en el aspecto pesquero lo que mayormente hace la SENASA sanipés la SENASICA lo conglomera en un sol de la misma manera las entidades que regulan la salida y entrada de productos en Chile en Chile siempre hay que tener mucho cuidado en el aspecto de calidad es bastante exigible que nos indiquen varios puntos varios indicadores dependiendo a qué producto queremos llevar por ejemplo hace como un mes mes y medio nos llegaba al departamento varias solicitudes varias consultas de productos de productos perecibles y también de productos ya elaborados que querían ingresar a través de SERPOS o a través de otro canal de distribución pero cuando nosotros consultábamos a la oficina en este caso a la oficina comercial allá o a la entidad que regula en este caso el gobierno de Chile a través de la SAC que es subentidad sanitaria nos pedían algunos requerimientos a tomar en cuenta en el aspecto de calidad ojo por ejemplo ya sea un producto puede tener un ingrediente en particular y cuánto es el grado que tenga que tener cuánto es el porcentaje que tenga que tener o sea para hacerles más que nada un mapeo que dentro de estos países se podría decir que Chile es el que tiene un poco más cuidado en sus ingresos de productos entonces como pueden visualizar la entidad encargada es SUNAC aquí en Perú la entidad encargada en Chile es directamente el gobierno de Chile el aspecto sanitario tanto Senasa como Sanispes dependiendo hacia qué va a enfocar el producto si es un producto agropecuario o un producto pesquero en el caso Sanipés y en Chile el Ministerio de Agricultura a través de la SAC o Ceremis defienden estándares de calidad sanitaria y productos alimentarios importados en Chile ojo como les mencioné hay que tener mucho cuidado con la introducción de varios productos en este mercado porque si en el aspecto un poco de calidad son detallosos quisquillosos va a depender del producto a ser exportado bueno en cuanto a Colombia no es tanto el grado de fiscalización los parámetros son más flexibles pueden a inicio de esa posición visualizar como ha ido interactuando logísticamente hablando los puertos tanto en sí Colombia como pueden visualizar o han podido visualizar en los puestos ha ido más que escalando ha habido un retroceso por parte de ellos tiene que ver algo con el aspecto de poder intercambiar mercancías sí también pero también múltiples factores el aspecto aduanero ZUNAG en Perú en el aspecto de Colombia es el que supervisa el cumplimiento de la reglamentación es la DIAM aspectos sanitarios tenemos en ASA Sanipes ICA que es el Instituto Colombiano Agropecuario e INVIMA que es temas netamente pesqueros hace un momento les indiqué cómo estaba dinamizado el comercio tanto en México y en Chile ahí hay varios puntos a tomar en cuenta por ejemplo este es el procedimiento de despacho aduanero en México cuando nosotros vamos a exportar en México bueno allá es el SAI en este caso nosotros tenemos la 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 perdón la ZUNAT allá ellos una vez que nosotros hemos hecho el levante y hemos ya tenemos la declaración aduanera de mercancía el envío le llegan a ellos de manera electrónica para el pedimiento de importación en el SAI que es el sistema que manejan y el pago de impuestos se presenta la carga al SAT en el recinto fiscal y a partir de ahí, en el momento, las inspecciones o regulaciones no arancelarias van a fiscalizarlo debidamente. Si no cumples, se hace la devolución o descarte, como pueden visualizar en el cuadro rosado, pero en el caso de que hay un cumplimiento de todo lo que se constata en la declaración que se ha importado, bueno, recurre con el procedimiento habitual. Los semáforos o los canales de acceso. Por lo general, se trabaja de esta manera el procedimiento de despacho en México, ¿no? Ya saben, en el caso de que no se cumpla con todo lo que se ha presentado en la declaración, la SAT devuelve o descarta algún cambio. En el caso de Colombia, también el grado de transitoriedad en el despacho, por lo general, no es tan obstruzo, se podría decir, bueno, llega la documentación al mercado en destino, se presenta la mercancía a la TIAN, en este caso que es las aduanas de Perú, en el depósito aduanero, se hace el perfilamiento, en este caso, si hay un reconocimiento aduanero, a la par, una inspección que se hace a la mercancía física, si hay cumplimiento de lo que se dice, con lo que se hace, entonces sigue el proceso, ¿no? Y a la par se realiza el pago de impuestos, como pueden visualizar, o tributos. Caso contrario, la excepción particular que ocurre dentro de estos miembros se da en el mercado de Chile. Como pueden visualizar, el envío de la DIN, o en este caso de la declaración que ellos llaman allá en Chile, lo hacen a través del SNA, que es la entidad que les mencioné. Primero aquí lo que se realiza es el pago de impuestos, ¿no? La presentación de la carga en el recinto o en el depósito que allá se solicita, o el almacén con el cual trabajan allá, se hace una inspección o regulación no arancelaria. Si no hay cumplimiento, bueno, se hace la devolución, como les mencioné, si hay cumplimiento, se procede con los procesos recurrentes, ¿no? Que es a tener el visto y a canalizarlo por los diferentes controles aduaneros. Bueno, aquí la excepción es que en el tema de pagos de impuestos sí se avizora o es el primer paso a realizar, ¿no? Y después se siguen con las inspecciones. Esa es la excepción, se podría decir, en cuanto a los procedimientos de despacho en Chile. Ya ahora, si hablamos de costos, si hablamos de costos y tiempos logísticos, aquí sí va a depender bastante del servicio que tú recurras, ¿no? Y de la manera como te coticen. Por ejemplo, aquí tenemos varios, mejor dicho, aspectos que te toman en consideración al momento de costear tu mercancía. Aquí, bueno, en esta oportunidad se da a través de la vía marítima, nos vamos a enfocar en el sector de manufacturas, las mercancías que llegan a México. Por lo general, no se ve tan, se podría decir el cuadro no se ve muy grande que digamos, pero como pueden visualizar los gastos, principalmente donde se enfoca más son en los gastos de agenciamiento, ¿no? Cuánto tu agente te va a cobrar, los gastos también en almacén, específicamente el servicio de las navieras. Si pueden visualizar aquí, hay diferentes calados o servicios, tanto de las agencias navieras y tanto como el operador, que también puede hacer el servicio multimodal. Podemos ver que hay también pago de impuestos, almacenajes, va a depender del tipo de producto que estés llevando también. O sea, eso es un punto a tomar en cuenta. Esto lo van a poder visualizar cuando se les comparta. Por ejemplo, enfocándonos en los grupos electrógenos, ya sea más de electrodomésticos, exportación, del sector manufacturas hacia México, principalmente como les mencioné, ¿no? En este cuadro van a visualizar que los destinos principalmente van al puerto JAP, que es el puerto de Manzanillo. Si logran visualizar el cuadrito que está a la derecha, son los costos del Callao al puerto de Manzanillo, la ruta Lima-Callao, pueden visualizar cómo a medida que se va enviando la mercancía, los costos van a ir aumentando. Por ejemplo, en el costo de origen de 146, en este caso son todos los costos que tú vas a pagar en origen. O sea, tu agencia de aduana, tu almacenaje, el transporte interno, son todos esos costos que tú vas a cubrir llevando tu producto, ¿no? Solamente en origen, en este caso en Lima, por ejemplo. Si le sumamos el tema de flete, el costo marítimo no es tan elevado, como pueden visualizar, el transporte marítimo son alrededor de 7 a 10 días, los costos en destino, ya una vez pagados los impuestos, va dependiendo del incoter con el cual trabajen, también van aumentando, en este caso de 66 pasó a 124, y un total, bueno, sumado a estos tres factores de costo, tenemos un total de 337, en este tema el aspecto marítimo no es tan elevado, que digamos, en este caso es un promedio, no considero que es algo definitivo, pero en este caso enfocándonos al sector manufacturas, lo que son los grupos electrógenos. La estimación de costos, en este caso enfocados al sector textil, principalmente todo lo que respecta al tema de la vestimenta, también refleja un costo en particular. Como experiencia propia, bueno, antes de ingresar a estar aquí en Bromperú, tuve la oportunidad también de involucrarme en el sector textil, voy a trabajar en una empresa que hacía sus envíos, principalmente a Brasil y a Colombia, y por lo general, siempre a estos países es necesario trabajar bajo un certificado de origen, porque los compradores allá te lo exigen, por el tema de eximir o regular el tema de sus aranceles en destino. Entonces, en ese tiempo, prácticamente hace como tres años, me encargaba en ese entonces también de emitir los certificados de origen. y bueno, tenía que directamente ingresar los datos, en ese caso hacíamos camisas, todo lo que tenga que ver con bolsos para damas, entonces teníamos que ingresar todos los datos en la BUSE o en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es la plataforma por la cual las empresas ingresan su producto para que de alguna u otra manera tengan esa facilidad de ser emitida. Entonces, en ese entonces, me acuerdo que todavía se iba a la entidad, en este caso a ADEX, la cámara para que te firmen el certificado de origen. Ya, bueno, y ahora todo eso, como les mencioné, ya se retiró y la firma tiene que ser la huella digital o el sello digital, la firma digital y pasar a lo que es una certificación electrónica. Entonces, bajo ese punto se ha avanzado bastante, más aún estos envíos a México, a Colombia, a Brasil. Si bien es cierto, para el mercado europeo se contempló en ese entonces con la empresa que trabajaba, pero el tema de acceso era un poco tedioso, entonces siempre avizorábamos estos mercados, principalmente Brasil, Colombia, en el caso textil México. En el caso de México, hay que tomar en cuenta los gastos de agenciamiento. Bueno, no sé si no se logra visualizar, si pueden ver en estas cifras, que son los costos que incurre un producto textil a México, los costos donde vemos más gastos o mayor cantidad de costos que uno tiene que evaluar es en los gastos de agenciamiento. Por ejemplo, en este caso, en 9.563, todo lo que tenga que ver con suéteres, pullovers, artículos similares o fibras acrílicas, por ejemplo. Y los demás tinchiros, también por gastos de agenciamiento, tenemos un aproximado de 7.720, solamente en los servicios que te pueda ofrecer el operador. Por lo demás, vemos gastos de almacenaje, servicios de la naviera, que no son tan considerables como los gastos que hacemos a través de un operador o una agencia. Entonces, como pueden visualizar, este más o menos es el aproximado de cuánto es el costo de envío por, en este caso, por estas clasificaciones, suéteres, pullovers, y en el lado derecho o en el lado izquierdo, de hecho de sus pantallas es lo que es el tema de T-shears, de algodón. Enfocarse en el tema de agenciamiento. Como pueden visualizar, la ruta es la misma, Lima-Manzanillo, en este caso, con el aspecto textil, lo que más incurre en costo es en el origen, en el proceso, de caso si trabajamos con algunos insumos, nuestro producto o el precio fijado que le demos al producto va creciendo. Como pueden visualizar, el flete se mantiene en el costo de destino, es mucho menos, no hay mucho alto grado de restricción en ese sentido, solamente se pagan los impuestos, y en este caso tenemos un total de 6.83. Este es un promedio, solamente enfocándonos en el tema de T-shears, de algodón, para hombres o mujeres. de la misma manera, ya en el caso de a nivel aéreo, las cosas cambian, ¿no? Si antes teníamos, veíamos que nuestros gastos en destino y en origen casi eran similares, aquí lo único que va a alterar o se va a cambiar es el flete, el costo aéreo, que podríamos decir que el costo aéreo es un poquito más que el flete marítimo. Entonces, por ejemplo, en este caso, se cotizaron tres partidas arancelarias correspondientes a este sector, en el aeropuerto de destino principalmente, que es Juárez. Entonces, ahí pueden ver los tiempos de tránsito por vía aérea, que alrededor son de 6 horas, 6 horas y el servicio es de 7 días a la semana. Como pueden visualizar, si vemos más, con mayor rainco los gastos de agenciamiento para suéteres o pullovers a nivel aéreo están entre 339, un aproximado, que es un promedio. En el caso de camisas, puntos de algodón, también tenemos un gasto considerado de 443 y a diferencia de lo que pueda sumar, que son los teach-shirts de algodón, 237. En el caso de camisas es un costo a tomar en cuenta, es un costo mayor que te va a cobrar la agencia o el operador. También tienen lo que es el cliente aéreo, como pueden visualizar, 1663, un poco más elevado a comparación de contratar a un agente marítimo. Todos estos costos, en el caso que alguien no domine costos, te lo brinda, te lo dispone el operador logístico con el cual tú trabajas aquí. si son productos abrumadores en grandes cantidades que no superen en este caso los 5 mil dólares en valor de la mercancía, puedes trabajar con Serpós, Serpós a través de su servicio de exporta fácil. Ellos ya te dan una tarifa a través de su portal, ellos tienen una tarifa que es estimada, principalmente cuánto te va a salir por la cantidad de productos. En el caso de Serpós y su modalidad de exporta fácil, recordemos que no deben superar los 50 kilos, ese punto es a tomar en cuenta. Por eso, ellos ya manejan un costo determinado, una tarifa determinada, en el caso de que uno quiera contratar a algún agente, algún operador logístico, ellos también manejan sus costos por servicios que ellos hacen, desde el margenaje, desde los servicios de vista, son diferentes servicios que ellos van a tomar en cuenta para cotizar. Entonces, por eso, en el caso de estas cifras, solamente tómanlo en cuenta, o ténganlo en cuenta, disculpen, para que puedan considerar su precio a fijar en estos países de la Alianza del Pacífico. Pueden visualizar, como les mencioné, el flete aéreo en el tema de conectividad aérea, valga la redundancia, es lo que aumenta. Aquí hay un cuadro, si ya vimos el aspecto marítimo, aquí en este cuadro vemos que en el costo de origen tenemos unos 520 que se está evaluando, en el caso del flete aéreo son 1.663, ha elevado el flete aéreo, en el costo de destino, 1.086, prácticamente se ha mantenido y hacen un total un costo de callao a México vía aérea de 3.268 dólares por tonelada. Recordemos que estas cifras, estos números que les muestro son dólares por tonelada que se exportan. Bueno, en este caso la vía es directa, Lima a callao México. Esta es una estimación de costos enfocada al sector de alimentos, normalmente aquí debe haber empresas enfocadas en el sector agro, entonces si pueden visualizar, aquí más que nada se un cuadro comparativo de cuatro partidas arancelarias, en lo que es el tema de páprica, el tema de calamares, lo que es espárragos y lo que son limones. Entonces, en base a estas cuatro partidas arancelarias se desgrega, se desgrega todo lo que respecta al tema de costos. Aquí, como pueden visualizar, en el sector de alimentos, los fletes marítimos aproximadamente no se alteran, son prácticamente los mismos, 237 dólares por tonelada métrica. El tema, aquí, a resaltar un punto, o mejor dicho, un costo fuerte en el tema de alimentos, son los gastos de almacenaje en origen y lo que la naviera te pueda cobrar. Por lo demás, el operador ya se podría decir que estos servicios lo conglomeran, te indica, vamos a trabajar con esta línea naviera, podemos trabajar con ellos, ya manejan sus líneas en el caso de que ellos puedan disponer de ese servicio. Pero, tema a tener en cuenta, aquí, lo que son los gastos de almacenaje y puerto en origen, todo lo que te va a cobrar el operador por dejar tu mercancía, por ejemplo, por lo general, estos almacenes con los cuales ellos trabajan están alrededor de Fosset, del Callao, por lo general. Ellos, tu mercancía lo almacenan, hay gastos de operación en almacenaje, fiscalizar que los productos hayan llegado tal cual se haya declarado en la DUA, entonces, esos gastos ellos te lo van a facturar. Entonces, en el tema del sector de alimentos es un costo a tomar en cuenta. Como pueden visualizar, en el caso de calamares, globitos, jibias, que era la partida arancelaria que estábamos haciendo mención en el cuadro anterior, la cotización o de exportación vía marítima, logran visualizar, costo de origen en 120, costo marítimo va subiendo en 237 y 659 es el costo en destino, hace un total de 1.016 dólares por tonelada, solamente en esta partida arancelaria. Esto es un aproximado, no vayan a empezar, ah, no, como tal voy a tener que cobrar, no, solo es un promedio. hay otro punto a tomar en cuenta, les mencioné lo de Chile, la excepción en cuanto al tema de ingresos de sus mercancías que toman en cuenta primero el tema de impuestos para luego discernir los canales de acceso. En el caso de México es un punto fuerte en el tema de impuestos, va a depender de la mercancía por el cual nosotros enviamos. Hace prácticamente dos meses nos llegó también un requerimiento al área de facilitación en la cual nos indicaban, allá la empresa estaba exportando el tema de calzados, ya iba a ser su primer envío, ya exportaba, en este caso ya quería enfocarse a México, estaba haciendo sus primeros envíos pero que veían que en la cotización que les hacía el agente, bueno, si manejan términos de incoters en DDP, que es se podría decir el último incoters en el cual tú te haces cargo de todos los costos de exportación hasta llegar en destino o hasta llegar en este caso a México, en ese incoters que era DDP veía que había un sobrecosto que era algo difícil de considerar, que era el tema de impuestos, solamente en este caso iba a exportar calzados o zapatos, entonces ella había consultado con un operador, en este caso voy a decir operador X, operador Y, operador Z y todos estos operadores le indicaban que por esa cantidad y por esa partida arancelaria de calzados iba a pagar una cantidad considerable no sé determinantemente el monto o el porcentaje desconozco pero eso le había pasado en temas de calzados en temas de productos también en productos pesqueros entonces para que tomen en cuenta que también en México por tener un canal de distribución como un puerto hub la facilidad de comercio es muy prometedora pero el tema de aranceles en determinadas partidas dependiendo del producto por el cual usted va a comercializar también es un costo a tomar en cuenta en ese caso fue el tema de calzados hay otras partidas que también se consideran en temas de aranceles por ende le sugiero siempre de acuerdo a su partida arancelaria de su producto en este caso o el código para los que no conozcan la partida arancelaria es prácticamente el código internacional que tiene tu mercancía o tu producto aquí o en la conchinchina para ser un poquito más coloquial van a tener que saber cuánto es el arancel que pagan en destino ya sea usted en el caso de que va a cubrir los costos hasta destino o en el caso de su contraparte es por eso que la contraparte o el importador te pide un certificado de origen para que mitille esos aranceles o esos impuestos entonces tengan en cuenta eso otro bueno en el sector de alimentos bueno en este caso es en Veracruz Veracruz recordemos que es el puerto que está al lado prácticamente del Atlántico en México también este es un costo aproximado de esta partida arancelaria por ejemplo en este caso es de café tostar y sin descafeinar pueden visualizar los costos de origen en este caso los costos en destinos que son un poquito más por el tema de impuestos como les había hecho mención dependiendo en la partida de arancelaria en este caso el café sin tostar y sin descafeinar por ejemplo un impuesto estimado es de 9.972 dólares recordemos por tonelada por tonelada aquí como pueden visualizar para redirigirse o destinar tu mercancía vía marítima a Veracruz en este mapa podemos visualizar la troncal como le dicen o la ruta en mención de Lima a Balboa en este caso que es un puerto de transitoriedad también y concernientemente a Houston o a Veracruz pueden visualizar el tema de costos de origen 134 aquí en Lima 134 dólares por tonelada recordemos para esta partida arancelaria el tema del costo marítimo es de 591 vamos sumando y seguidamente los costos en destino o los impuestos que vamos a contraer debido a esta partida que es el café sin tostar y sin descafeinar entonces si sumamos esos tres cuadritos que ven arribita tenemos un total que es esa columna de 864 dólares por tonelada de la misma manera para el sector manufacturas en Colombia si las facilidades de lo digo por experiencia cuando enviábamos como les mencioné camisas o bolsos la experiencia es mucho más flexible mucha mayor facilidad en este caso con este país no hay muchas trabas el tema de impuestos prácticamente es casi casi nulo prácticamente y más aún con lo que tenemos esta esta facilidad de la certificación de origen o sea es mucho más flexible como pueden visualizar en este caso es para el sector manufacturas aquí están debidamente las partidas tema de aparatos y maquinarias como les indiqué Buenaventura en este caso y Cartagena son puertos de transitoriedad donde solamente la mercancía que está en Colombia se va a embarcar por el buque que ya vino del Callao Callao Buenaventura como pueden visualizar costo marítimo no es tan tan abrumador que digamos en el 76 en este cuadro está bien chiquito pero en el caso que le vamos a compartir van a visualizar con mucho mayor amplitud que el costo de origen solamente por este por estas partidas es de 76 dólares por tonelada seguidamente sumamos el costo marítimo de 64 dólares por tonelada y el costo de origen es de 648 dependiendo también como pueden visualizar lo mismo ocurre en el sector de alimentos las uvas frescas del Callao al puerto de Buenaventura el costo de origen de 63 si sumamos el flete marítimo de 164 como les mencioné estos fletes son promedios no son definitivos usted como consulta estos fletes con el operador con el cual vas a transar o contratar la estimación de costos vía aérea en el sector textil a Colombia por lo general a Colombia estos destinos como Colombia nosotros hacíamos envíos a Colombia a Brasil cuando yo trabajaba en esta empresa que les mencioné donde más se sufría era en el tema de flete aéreo en el caso de Colombia por ejemplo en el tema textil en este caso en la partida para productos de vestido de punto para mujeres o niñas como pueden visualizar el costo a considerar que tenga que tenga una que tiene una mayor preponderancia es el flete aéreo ¿no? y seguidamente así vamos viendo ¿no? las de Chile también desde Callao hasta el puerto de San Antonio que como le mencioné es un puerto multipropósito en este caso de las vajillas y demás artículos también el tema de alimentos ¿no? justamente la hace mes claro hace mes y medio como les comenté cuando me fue a Chiclayo las empresas a Chiclayo y luego perdón a Piura las empresas que ya estaban listas para hacer sus envíos de mangos en lo que va a la temporada de noviembre y diciembre estaban ya enfocándose a Chile como un potencial comprador o un país potencialmente importador entonces ellos primero tenían que pasar por su inspección de calidad estaban enfocándose en las certificaciones ya sanitarias que tenían entonces estos puntos a considerar del tema de calidad si es a Chile hay que darle mucho ojo mucho énfasis porque siempre nos van a exigir requisitos de calidad que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta entonces como pueden visualizar a nivel marítimo el costo de origen en el aspecto de mangos está alrededor de 60 dólares por toneladas por una tonelada recuerden el flete marítimo está 127 dólares por tonelada y los costos en destino con impuestos allá en Chile 357 dólares por tonelada en el caso de mangos nada más ahí tienen el total así seguidamente en el sector textil estos son cuadros que puedan visualizar con mayor detenimiento para que tengan un aproximado de cuánto es el costo que van a incurrir por dólar por tonelada métrica dólar por tonelada métrica y ya bueno como les mencioné hay que tomar en cuenta efectivamente para ya haciendo un breve resumen de esta primera parte y media tomar en cuenta que tanto estos canales de distribución que tienen los puertos de tanto de Colombia México Chile son factibles en el tema de transitoriedad efectividad doanera puntualidad en la entrega de la mercancía son bastante efectivos pero tenemos que considerar también cómo ellos se manejan o se comercializan sus mercancías para redistribuir en los puertos ya tenemos un breve se podría decir hemos encaminado bien las políticas de comercio exterior ya tenemos algunos puntos de facilidad con estos países tenemos lo que es la certificación de origen electrónica que ya está en marcha otro punto a destacar en temas de estos puertos es que en el puerto de Manzanillo por lo general es el puerto que alberga la cantidad más arraigada de mercancías porque es un puerto JAT recordemos o un puerto de distribución a partir de ahí se van a destinar las mercancías a todo lo que respecta al Golfo Pérsico o sea todo lo que es la parte de Estados Unidos o sea en resumen es la manera como se trabajan estos puertos como se dinamizan otro punto a considerar es el puerto de San Antonio que si alguna vez por ahí van a tienen algún se puede decir toman en cuenta esos puertos al momento de que tu operador va a destinar la mercancía tomen en cuenta que ese puerto es un puerto bastante prometedor un puerto como les indiqué multipropósito el caso que van a importar por ejemplo de Brasil el caso de Argentina de todas maneras el puerto de San Antonio en Chile va a brindar mucho más facilidad porque se puede como les mencioné se puede trasladar la mercancía en el terrestre y de ahí marítimo hasta Mataray ni en el Callao dependiendo de donde van a reseccionar la mercancía entonces siendo un resumen recordemos que los puertos de Colombia Cartagena son puertos directamente de transitoriedad donde solamente se van a embarcar las mercancías recordemos que ahora en el mundo de las líneas navieras siempre se va a manejar por un tema de oferta y demanda y de temporadas por lo general hemos visto como pueden visualizar los diversos costos promedios que dependiendo de la partida arancelaria que van a fluctuar las mercancías recordemos en el aspecto de flete aéreo va a ser un poquito más pero la entrega va a ser en menor tiempo posible eso es un punto a considerar importante como les mencioné al inicio de esta exposición el tema de la puntualidad del envío si bien es cierto puede haber un costo mucho mayor pero tienes la certeza que la mercancía va a llegar en buenas condiciones y a un promedio de tiempo mucho menor que es llevar o trasladar la mercancía a través de una línea naviera el otro punto a considerar recuerden es que más que nada en los puertos y mejor dicho en todos los costos que vamos a incurrir o los procesos como se despachan la mercancía tanto en México como en Chile recuerden es diferente en ese sentido en Chile primero se efectúa lo que es el pago de aranceles para que de ahí sea redistribuido en los canales ya sea verde rojo naranja y de ahí se inspecciona la mercancía en el caso de México pueden rechazar por la partida arancelaria en este caso su declaración que ellos emiten no es acorde a la partida o hay algún tipo de impedimento en control de calidad y esto lo pueden rechazar desde una primera instancia en el despacho a México o sea esos puntos hay que tomarlo en cuenta y creo que se lo lleven culminado esta capacitación a sus casas para dejarlo bien en claro como les mencioné nosotros tenemos diversas facilidades con el puerto del Callao si bien es cierto lo que se ha estado apuntando es a brindar mayor facilidad en cuanto al tema de documentación que ya todo sea a través de manera electrónica se ha estado trabajando para que se dé ahora ya todo todo el monitoreo el tracking se sigue a través del sistema de aduanas en este caso que es aduanet bueno estos costos no sé si logran visualizar que bueno en el caso de que no lograron ver lo pueden encontrar con mucha mayor notoriedad con mucha mayor visualización en las herramientas que nosotros trabajamos en el departamento de facilitación de las exportaciones les había mencionado al inicio que como departamento de facilitación nosotros hemos trabajado diversas plataformas que puedan ayudar a las empresas puedan tener datos diversos diferentes diferentes formas de enfocarse o de discernir al momento por ejemplo de costear tu producto en el caso de que vas a exportar ya sea por vía aérea vía marítima renzo donde consigo estos datos o quien me pueda apoyar aparte de los operadores bueno hemos manejado diversas herramientas tanto en el aspecto logístico como en el aspecto de calidad en el caso de que quieran mayor detalle yo les voy en mi correo me pueden escribir les puedo brindar un tutorial ahora vamos a enfocarnos netamente a poder encontrar esa información a través del sistema CISEX aquí por ejemplo no sé si logran visualizar es Google yo por lo general sugiero que entren a CISEX a través de Google para que ya nos estén aprendiendo se podría decir el link entren en Google pongan ustedes CISEX que es nuestro sistema de inteligencia comercial en Perú ustedes pueden acceder aquí en primera plana donde dice comercio exterior exportaciones peruanas CISEX ustedes ingresan aquí y el cuadrante donde nosotros nos encontramos como departamento de facilitación es aquí en el cuarto cuadrante aquí en el cuarto perdón en el tercer cuadrante primero segundo tercer cuadrante facilitación para la exportación como les mencioné aquí en primera instancia se pueden visualizar aquí tenemos lo que son las herramientas logísticas que se ha desarrollado ya desde hace más de cinco años y lo que son las herramientas de finanzas ¿no? finanzas para exportación también tenemos una herramienta de Irsa Norte pero en este caso son es una herramienta que más va destinada a a las diversas los diversos envíos que se van a hacer en el interior del país hacia por ejemplo el tema de Colombia Brasil hacia esos destinos a través de la ruta la ruta de Irsa Norte entonces también es otra herramienta a considerar es una herramienta ya relativamente nueva pueden ingresar ahí ver los diferentes operadores las diversas servicios que ofrecen ya en esos puntos ¿no? efectivamente si uno va a exportar desde por ejemplo Pucalpa Loreto esas ciudades se pueden beneficiar si en el caso nos están siguiendo a través de la transmisión online pueden acceder a esta ruta de Irsa Norte ahora lo que íbamos como les mencioné desde un principio era enfocarnos en las herramientas logísticas que pueden visualizar acá herramientas logísticas y herramientas de acceso a financiamiento o finanzas para exportación como está aquí ustedes entran aquí le dan en herramientas logísticas y lo que pueden ver es un landing page o lo que le llaman una página multiplataformica ¿por qué? porque pueden visualizar diversas herramientas herramientas entonces como les mencioné hace un momento en los cuadros anteriores hemos visto diferentes costos diferentes costos ya sea marítimos o aéreos ahora aquí lo pueden visualizar con mucho mayor énfasis mucho mayor claridad se podría decir en este cuadradito por ejemplo azul hemos desarrollado una herramienta llamada rutas marítimas en la cual trata de brindarnos mayor información respecto a los fletes promedios de las líneas navieras que actualmente imperan en el mercado en el mercado peruano desde los puertos Matarán y Callao y Paita entonces lo que ustedes van a hacer recuerden que esta información es totalmente gratuita no necesitan suscribirse ni hacer un pago respectivo ustedes le dan en acceder una vez que ustedes le dan acceder el sistema les va a brindar una breve descripción de esta plataforma y con los 97 puertos que actualmente tenemos cargado en este sistema lo que ustedes van a visualizar son diferentes pasos por lo general como está dado en la descripción de este producto son tres pasos el primero vamos a elegir un puerto de origen recuerden que esta información como les había mencionado hace un momento son de 97 puertos o sea esto alberga más de 42 países en este caso 44 países para ser exactos que están registrados en estas rutas marítimas ustedes por ejemplo desde el puerto de origen vamos un ejemplo o una simulación hacemos le damos la opción Callao Puerto del Callao tenemos también la opción de los puertos de Matarán y Paita en el paso número 2 vamos a seleccionar el país de destino a donde vamos a destinar la mercancía bueno ahora que estamos hablando de México Chile Colombia podemos seleccionar México por lo general yo les les sugiero que en esta instancia le den en seleccionar todo para que ustedes puedan visualizar las diferentes rutas o troncales que se le dicen técnicamente hablando de cómo se va a distribuir la mercancía le dan en continuar en el paso número 3 le dan en seleccionar todo porque estas son las diferentes rutas por las cuales se denomina técnicamente el traslado de la mercancía le damos en mostrar rutas y lo que lo que van a poder visualizar es prácticamente un cuadro comparativo de los diferentes costos que va a incurrir tu mercancía si queremos contratar algún servicio de alguna línea naviera por ejemplo si pueden visualizar en el cuadro hay puerto de origen y puerto de destino y van a encontrar diferentes puertos de destino y seguramente me van a preguntar pero Renzo por qué hay diferentes puertos de destino si nosotros solamente hemos seleccionado los puertos de México es que hace un momento como lograron visualizar acá en este paso 3 en este paso 3 si lo actualizamos en este paso 3 ustedes van a visualizar las diferentes las diferentes rutas que hace tu mercancía no solamente va a ir directamente a México como les mencionamos como les mencioné sino también va a tomar diferentes paradas o escalas como se dice entonces es por eso que como he seleccionado todo la mercancía va a tener unas escalas por estas rutas entonces lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en el puerto que hemos elegido le voy a dar un poco en agrandar nosotros tenemos enfocarnos en los puertos de origen y destino que hemos seleccionado en el caso en el puerto de destino que era México tenemos el puerto de Manzanillo como les expliqué a inicio de este de este taller entonces como pueden visualizar enfocándonos solamente en esta en esta fil cuando solamente en esta fila del puerto de origen del callao hasta el puerto de destino de Manzanillo por un contenedor solamente de 20 pies tenemos tenemos un costo promedio de 1.100 dólares recuerden que esta tarifa está en dólares que es un flete promedio para un contenedor de 40 pies netamente llenos tenemos tenemos un costo tarifario de 1.333 dólares y si son para mercancías perecibles tenemos un costo promedio de 40 pies en un contenedor refrigerado de 4.267 se sobreentiende que es un costo más elevado por el tipo de mercancía y las condiciones con las cuales tú vas a llevar tu mercancía hacia un punto determinado el grado de refrigeramiento a cuánta temperatura tiene que estar el contenedor entonces es un costo un poquito más elevado en el caso de la mercadería consolidada que es mercadería consolidada ok no logras albergar en su totalidad un contenedor de 20 pies y entonces requieres hacer un envío inmediato entonces lo contratas un agente de carga y este agente de carga va a trasladar o como le llaman técnicamente consolidar tu mercancía a otro a otro contenedor en la cual también van a estar inmersos otros productos pero de las mismas condiciones que de tu producto entonces van a haber 2, 3 productos van a haber 3 consignatarios 4 consignatarios y que van a estar que va a estar albergado en varios conocimientos de embarque o documentos de transporte entonces por tonelada métrica por metros cúbicos desde el Callao hasta Manzanillo alrededor de unos 60 dólares por tonelada métrica por metro cúbico los días de tránsito son 7 la frecuencia de salida es semanal si usted quiere saber renzo cuáles son las líneas navieras con las cuales yo puedo contar hacia ese destino justamente toda esa información que ven acá lo hemos actualizado hasta el mes de julio que se ha levantado la información se puede decir agosto septiembre se está conllevando la misma información actualizada ustedes pueden visualizar aquí cuáles son las operadoras con las cuales yo puedo trabajar para mis destinos en Manzanillo ustedes le dan aquí en ver líneas que es en la última columna y pueden visualizar la línea naviera con la cual yo puedo contar desde el Callao a Manzanillo según esta plataforma actualizada tenemos las líneas navieras Evergreen CNI CGM NIK y como les mencioné las líneas navieras pueden trabajar aparte pero por lo general trabajan con algún agente aduanero estos son los agentes aduaneros con las cuales nosotros podemos contactar para que nos coticen y tomen en cuenta los costos que les mencioné hace un momento los costos de almacenaje y los costos de flete como también ellos pueden cotizar los costos en destino entonces son estos agentes con los cuales contamos cada gente trabaja con una línea naviera cada gente trabaja con un almacén de depósito los días de tránsito son 7 y la frecuencia de salida son semanal entonces aquí podemos ver ya un consolidado de la información que les indiqué hace un momento y si queremos ver de una manera un poco más dinámica si queremos ver de una forma un poco como se podría decir más más didáctica como la mercancía es trasladado en ese interín habíamos elegido México seleccionamos todo le damos continuar seleccionamos todas las troncales mostrar rutas y aquí bueno aquí estábamos entonces si queremos ver de una manera un poco más fácil más amigable le podemos seleccionar este pequeño cuadro que dice ver mapas para esta ruta y pueden visualizar un breve video más que nada de cómo va la mercancía no solamente va a Manzanillo sino esta troncal que es la ruta hacia Emiratos Árabes parte también de Manzanillo que es un puerto hub como les mencioné un puerto de distribución hacia el puerto de Tokio de Kielung Hong Kong y finalizando en el puerto de Jebel Alí entonces ustedes pueden se podría decir poner sus propios filtros no solamente en Manzanillo o en Aventura en Colombia San Antonio Valparaíso en Chile y van a ver más o menos cómo se va dinamizando y el tiempo de travesía que tienen estos destinos ese es por parte de lo que son las rutas marítimas de la misma manera se trabajan lo que son las rutas aéreas por un tema de tiempo no lo voy a continuar pero también seleccionan su país de destino país de origen y les van a votar un tarifario en este caso siempre se maneja con temas aéreos por kilos de un parámetro de kilos por ejemplo 0 a 20 kilos 25 kilos se maneja solo una sola tarifa esos tarifarios van a encontrarlo aquí en las rutas aéreas todo lo que respecta a las tarifas y cuál es la línea con la cual se trabaja dependiendo como les dije del filtro con el cual ustedes realicen otra otra inquietud es que por lo general las empresas que están recién empezando en el mundo de las exportaciones nos preguntan siempre salta esa incertidumbre de con quién contactar ok ya tengo esa información pero cómo contacto a través de qué medio entonces para ese para ese público nosotros en el departamento de facilitación se ha desarrollado lo que es un directorio logístico donde ustedes puedan acceder y van a encontrar información por ejemplo desde líneas perdón desde números de los gerentes comerciales en este caso gerente general de la empresa correos electrónicos puedan contactar directamente con ellos y comunicarse para que ellos les brinden principalmente un gerente comercial que son los los encargados en poder cotizar un envío entonces toda esa información ustedes dependiendo del filtro con el cual que el cual realicen en esta plataforma por ejemplo desde agentes de aduana y los filtros que vayan a poner ustedes le dan en buscar y como pueden visualizar aquí están los diferentes agentes de aduanas que se ha validado en PROM Perú que es si ustedes por ejemplo quieren visualizar qué servicios ofrecen quieren información mucho más exacta aquí tienen por ejemplo el RUC de la gente de aduanas la razón social el país la ciudad el servicio no solamente una gente ofrece un servicio de agenciamiento de carga de agenciamiento de banda sino también diferentes servicios como de consultoría tema de envases y embalajes empaques entonces toda esa información un poco más detallada lo pueden encontrar aquí si quieren más detalle yo les sugiero que ingresen en la última en la última columnita ahí hay una lupita ustedes le dan en más abren la lupa y ahí como pueden visualizar está la razón social el RUC el teléfono celular en el caso pueden visualizarlo y ahí tienen para cómo comunicarse con la empresa en este caso los representantes en este caso tenemos un representante los servicios que brinda la empresa es importante siempre que ver que el operador tenga algún tipo de certificación de calidad para que sea más confiable el servicio y pueden calificar también el servicio ¿no? ese es un indicador importante en el tema de cotizaciones hace un momento vimos un cuadro donde puedan ustedes poner los gastos de destino de origen de flete toda esa información ustedes lo van a poder concretar o trasladar a esta herramienta de costos de exportación por tiempo no lo voy a poder darle a INCO con detalle pero esta es la única plataforma que solamente te pide que te registres nada más al igual que tenemos una plataforma de que ahorita les voy a enseñar de finanzas esta es la única plataforma en la cual te va a pedir que te registres si no tienes acceso solamente le das en no tengo cuenta te registras a través de tu correo te llega la clave y con eso ingresas y como le mencioné es prácticamente una plataforma de costos donde tú vas a tener que registrar cada vez que tengas un costo adicional tema de impuestos tema de flete de seguros y te va arrojando un precio fijado o un precio por el cual tú vas a poner en el mercado entonces es una herramienta a tomar en cuenta hemos hablado de las herramientas logísticas en el caso les mencioné que nuestro apartamento también ve temas de acceso a financiamiento entonces tú le das aquí en finanzas para exportaciones y tenemos lo que es un simulador financiero y un diagnóstico financiero que ya lo acabamos de lanzar en el caso del simulador financiero tú ingresas aquí como puedes visualizar ingresas aquí en el simulador financiero que es esta plataforma las empresas recurrían y nos indicaban cuáles son los diferentes tarifarios que las entidades financieras nos cobran aquí en el Perú por hacer una operación de comercio exterior cuáles son las tarifas cuáles es el costo entonces se diseñó este simulador financiero tú le das por ejemplo un breve si me alcanza el tiempo solamente una breve simulación vamos a hacer una pequeña transferencia le damos en transferencia ingresamos el monto de la transferencia por ejemplo sea de 10 mil 10 mil dólares que va a ir a tu cuenta a tu cuenta bancaria seleccionamos banco le damos seleccionar todo le damos seleccionar y le damos en calcular entonces lo que el sistema te va a brindar es un cuadro netamente comparativo de los diversos gastos financieros que incurre transferir esos 10 mil 10 mil dólares a tu cuenta entonces ahí puedes visualizar y vas colocando un costo a considerar en el tema de envíos es esta información que pueden tener y solamente para ser cortitos hemos lanzado una herramienta de diagnóstico financiero por temas de tiempo no vamos a poder acceder pero por lo general también te va a pedir un usuario una contraseña es la misma dinámica creas tu cuenta a tu usuario y en el caso de que hay algunas empresas aquí que manejen su tema de libros contables ustedes de manera confiable pueden registrarse los libros contables sus estados financieros aquí y de alguna otra manera el sistema te va a brindar los ratios que tal como estás contablemente o financieramente hablando la empresa si estás propicio para exportar para realizar tus envíos te falta algo más estás en un punto medio a través de esos ratios el sistema te calcula y te botan semáforos un semáforo verde puedes exportar semáforo intermedio o naranja estás todavía que por ahí necesitas poco más de desordenamiento financiero y un canal rojo que todavía te falta aún más a grosso modo explicado esta herramienta es relativamente nueva como les indiqué los que manejen temas contables o libros contables pueden acercarse a acudir a este servicio que está abierto al público bueno sin mucho más que indicarles les agradezco a ustedes por la atención al departamento de servicios al portador por hacerme llegar la invitación muchas gracias